¿Qué tal amigos de Huillarico y otra vez uno de los tesoros escondidos que tiene el Perú? Ahora a flote por la coyuntura ya que los departamentos de San Martín y también Amazonas han tenido un sismo bastante fuerte y es una experiencia en todo caso en el mundo de los riesgos que nosotros tenemos vamos a conversar con dos o tres personajes sobre lo que ha pasado ahí y además de la actividad que cubren los peruanos fuera de nuestro país están invitados en este programa Homero Yarse, cantautor y también así para decirlo de la manera más rápida un ecologista de sus grandes líderes entonces David Enrique Landa es el personaje David, bienvenidos, bienvenido Homero, bienvenido José ¿Cómo estará la tierra nuestra tan linda y tan caliente? Bueno, un fuerte abrazo primero a ustedes que por darme esta oportunidad de saludarles muy tempranito desde California, desde Norte de California y pues, pero también con nostalgia porque hace poquito estábamos en el Jardín Botánico de Moyobamba y recibiendo esa exquisitez que se llama cariño esa solidaridad de la gente entonces yo vine un poquito antes de lo que pasó esa tragedia que es el terremoto de 7.5 que desgraciadamente aquí no ha sido una noticia porque no ha habido muertos entonces, pero lo que está pasando es terrible los techos se han caído, las paredes se han rajado y como son en la mayoría, en la gente, gente del campo o en los pueblos, las casas son de barro, de tierra entonces se derriten con la lluvia en esta época tan lluviosa y mejor que yo puedo contarlo, creo Enrique porque ustedes viven allá pero yo viendo las imágenes realmente estoy angustiado muy, muy, muy preocupado por lo que está pasando con nuestra gente muchísimas gracias un gran abrazo y con profunda gratitud Henry por esta oportunidad de a través de este medio extender el abrazo virtual a mi amado Melito allá en Palo Alto, California no sé, teniendo casa en Chilingot se ha ido a vivir en un palo ahí en Estados Unidos eso es un tema bueno, y a Pepito que es un periodista reputado de gran prestigio acá en nuestra zona eso es sí pues, congratulado y a tus órdenes mi querido Henry para desarrollarle esta entrevista que nos honra bastante gran abrazo José, gracias gracias Henry, David bueno, como siempre David ahí muy pendiente y creo que muy interesante para nosotros nuevamente tener ese grato honor de comunicarse con Homero efectivamente fue una noche magnífica maravillosa el haber compartido ese gran sentimiento a través de la música aquí en Moyobamba y en un hermoso teatro como es el Centro Cultural de Moyobamba que sigue estrenándole y la saca un lustre precisamente a esta presentación que nos ha regalado este Homero con todo ese sentimiento y con todo ese cariño que ha sido retribuido también por los muybambinos no muybambinos que han sabido y saben y reconocen esa gran trayectoria de Homero o que él lleva ese gran sentimiento a muchos hogares del mundo y hoy precisamente en este momento tan difícil que estamos atravesando como es este terremoto que precisamente hace ocho días nos ha golpeado y donde las repercusiones se empiezan a sentir ya porque no solamente fue el momento que se ha vivido cuando la Tierra empezó a temblar sino ya las consecuencias como los deslizamientos las lluvias y otros desastres que se están empezando a sentir producto de este terremoto y que las cosas están bastante difíciles como que también la repercusión en nuestra región San Martín es fuerte también toda vez de que ya se ha impedido el tránsito los productos ya no están llegando empiezan a escasearse en un mes donde verdaderamente es el mes de la Navidad y donde todos esperamos con muchas ansias pero sin embargo ya los precios como que un poco te empiezan a fastidiar este momento crucial ¿no? como las cosas después de un desastre las repercusiones son más fuertes todavía aún pero ahí estamos ojalá que todo esto empiece a calmarse a pasar y las buenas decisiones empiecen a tomar para corregir todo este desastre que estamos pasando David David mira tú tú tienes amplitud en este tema la repercusión en la parte ecológica porque quiero que sepan nuestros videntes y oyentes de que David es un ecoloquista amazonense que está dedicado al mundo que tiene una gran trayectoria y por lo tanto nos va a mostrar un poco causas y consecuencias de esto ¿no? ¿qué impresión te ha causado fuera de la inquietud de ser originario de ahí en tu casa ¿no? pero ¿qué esperamos? ¿qué nos trae una cosa sin otra vez? bueno en primer término probablemente a esta digamos a la acción permanente irreversible incontenible de la aplicación de las fuerzas aerogénicas porque en el planeta actúan dos fuerzas las epirogénicas y las aerogénicas las epirogénicas son las de por ejemplo esto de los volcanes las contracciones etcétera y las aerogénicas que son cuando se forman estas contracciones empiezan a volver a llanar todo ¿verdad? entre las aerogénicas tenemos la lluvia los ríos el viento y lo que fuese entonces aquí en esa dinámica que es natural se suma la intervención antrópica o sea la nuestra de los seres humanos que vamos invadiendo el territorio y vamos quitándole la cobertura vegetal justamente en el tramo de aserradero que tiene unas colinas y un suelo que no es totalmente firme se ha quitado por razón la cobertura vegetal si te quisieras imaginar Henry bueno con Pepe conversamos bastante con Homero es todas esas digamos esas montañas de suelos frágiles porque no es una zona muy rocosa para el lado de aserradero entonces todos ellos cubiertos con una geomaya conformada por las raíces de todos los árboles que hay dos tipos de raíces las raíces nutrientes que es la que se ramifican hasta más o menos la proporción del follaje de los árboles y las raíces potantes las que se sumergen profundamente entonces al quitar la cobertura vegetal tú estás quitando esa geomaya natural ahora en ingeniería uno ve como los ingenieros ponen los taludes los ingenieros civiles unas mallas ahí que todas sintéticas que precisamente es para evitar el desplome de los taludes entonces aquí ya todas esas colinas de aserradero tenían además de su misma inclinación y de la debilidad de la composición de su suelo pues hablando desde el punto de vista geológico tenían el otro tema que habían sido deforestados y tenía que pasar un poco tiempo y era una muerte anunciada para que después de grandes precipitaciones donde se acumulan muchísimos volúmenes de agua y aumentan el peso sumado a él un terremoto un movimiento sísmico definitivamente es como si que tú hubieses estado sacudiendo un flan una gelatina o no sé qué sé yo y ha producido un digamos un deslizamiento con la tipología de los glaciares que uno puede ver cómo se desplazan los glaciares y para roturar el cauce de río Coamba en una distancia de más o menos un segmento de más o menos 2.3 kilómetros o sea no hay dinamita que lo huele eso eso es que escribí por ahí un mensaje que decía el lago que vino a quedarse y eso ya será de la parte desgraciada catastrófica lamentable será la parte a tener que capitalizar ahora en beneficio a la población ¿no? Pero ¿qué sentimiento te trae del comportamiento de la gente David? Yo tengo que decir que Amazonas en realidad tiene una composición social muy solidaria ¿no? Muy solidaria y de profundos sentimientos creo que nuestra geografía nos ha tipificado así cerros altos que más o menos se cierran a ámbitos un poco cerrados lluvias bosques nubosos y todo siempre nos ponen medio melancólicos y que nos hace nos empuja a la asociatividad a la solidaridad ¿no? a abrazarnos y cantar un triste Homero lo sabe perfectamente él nace en Chilingote ahí nomás en la Imbra donde los macizos pues ya andino-amazónicos son inmensos extraordinarios entonces yo creo que esa es la característica por eso es que inmediatamente reacciona la población en las redes y empezamos a hablar de reconstruirnos de recomponernos de inmediatamente sale los digamos los gestos ¿no? y como San Martín y Amazonas son como un solo territorio una unidad de repente geoeconómica de similares características ambientales o topográficas incluso y eso nos configura el sentimiento ya de acá de la región San Martín a través del gobernador ya se hizo presente en Amazonas con ayuda humanitaria etcétera ¿no? entonces esto ¿qué es lo que va a producir digo como consecuencia de esta situación totalmente desgraciada para muchísimas familias ahí en el aserradero y en todo Amazonas en el Santo Tomás en la Jalca mismo y en Chosgón y en todos esos pueblitos que han sufrido este embate va a producir digamos un impacto más solidario va a hacer crecer y profundizar nuestros sentimientos de filantropía ¿no? de que te podría decir de identificación con la desgracia de nuestros compañeros ¿no? y eso está produciendo eso creo que eso de esta desgracia es el elemento enriquecedor que podemos rescatar ¿no? muy bien Homero hermano nosotros es cierto lo que dice David somos pueblos muy muy solidarios somos pueblos que todavía en la calle nos saludamos y cuando yo por ejemplo un turista de Nueva Zelandia fue conmigo hasta Amazonas y después fue a otros lados del Perú me dijo la gran diferencia que he encontrado es que la gente no nos miran como turistas sino nos ven como un ser humano y nos invitan un poquito de café un pan siempre la gente es muy 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 solidaria estoy viendo estas reacciones de la gente que arriesgando su propia seguridad van hasta los lugares donde donde la gente está más afectada en esas en esas quebradas del aserradero y tratan de hacerle llegar un poco de comida un poco de ropa eso es lo que está pasando pero por el cariño que le tengo a a nuestra selva quisiera en versos decirles lo que de repente es el mismo lenguaje que David Luis lo han dicho permítanme leerles algo selva de imagen dormida crecí tan lleno de ti con tus húmedas fragancias mi niñez fue tan feliz tus albas aguas de cristales tus verdes innumerables tus admirables vejucos y sonidos insondables fueron fuente inagotable donde yo he acopiado el sentimiento profundo que en mi corazón anida y hoy que peligra tu vida jungla madre tu juglar quiere contigo cantar ser tu voz y defenderte porque gente sin querer porque gente sin querer te talan tu sabia tu vida ya es muy grande la herida por donde estás expirando que estamos esperando que estamos esperando envueltos de indiferencia debemos tomar conciencia este peligro es mayor porque te causan dolor si nadie come dinero no seamos usureros defendamos la razón ella es la madre del agua la selva es nuestro pulmón es origen sino vida ella es nuestra salvación por esa sagrada razón pido por piedad cuidarla dejemos de desgajarla no maten su corazón fantástico maravilloso un aplauso muy bien José adelante bueno indudablemente para mí particularmente hablar con Homero es una una leyenda de cómo te hace vivir ese sentimiento efectivamente porque así lo compartimos con David cada día que tenemos las reuniones y empezamos a soñar y a visionar cómo recuperar cómo recuperar nuestra riqueza que tenemos nuestra riqueza natural que cada vez ante los ojos vemos los peligros las amenazas sin embargo escuchar a Homero en verdad nos mueve más aún cuando finalmente hay que defender la razón definitivamente ahí con David coincidimos bastante en esto cuando tenemos que enfrentarse con la misma sociedad con el mismo estado muchas veces que es indiferente también con la sociedad civil entonces cosas que a veces te defienden o no te defienden bueno en fin esto es una reflexión muy bonita yo felicito seguramente Homero esto lo va a musicalizar en algún momento lo vamos a poder escuchar porque precisamente esto es lo que nos llena el alma esto es lo que va a ir cambiando quizás muchas mentes esto va a ir potenciando a esta generación que está muy atenta a poder percibir todos estos mensajes todas estas estas reuniones que se hacen a fin de que nuestra humanidad empiece a recobrar porque sabemos muy bien que estos cambios que se está dando en el mundo lógicamente a veces cada vez nos volvemos más insensibles quizás pero queda todavía en el alma queda todavía en muchos sectores ese humanismo esa solidaridad como lo ha comentado y eso es muy particular lo que podemos apreciar aquí en Moyobamba en Amazonas cuando tú llegas a un lugar como te reciben como te invitan un vasito de agua o como comparten es decir todavía se nota eso hay todavía no se ha perdido esa identidad creo que eso es importante y nos llama esto nos invita a seguir reflexionando porque de eso somos somos seres humanos para seguir reflexionando haciendo estos aportes que pueden contribuir pues en adelante para esta sociedad que tanto también necesita de todas estas experiencias que no se ha perdido pues en adelante